hola hola cómo están todos mis solecitos espero que usted se sienta muy bien en su casita y yo aquí me solicito trayéndole un vídeo informativo este día sobre los químicos que utilizamos para hacer nuestro pancito como es el polvo de hornear la levadura esa estos ingredientes que hacen que nuestro pancito pueda crecer y nos quede una textura muy rica me están preguntando en los comentarios mis solecitas y mis solecitos que es levadura o que si la levadura en polvo de hornear quiero decirle que no es el mismo levadura es una cosa polvo de hornear es otra cosa así que yo por eso les traigo este día esa información para que cuando usted haga su pancito le quede muy bien elaborado utilizando las cosas que son para esa clase de pancito veamos lo que yo les tengo bueno vamos a comenzar con lo que más preguntan con el polvo de hornear o baking power es la marca royal entonces yo a veces digo vamos a ponerle el royal porque para mí esta marca es la más conocida y siempre utilizamos quiero decirle hay de dos ahí está de doble acción y hay otra que es menos fuerte pero siempre 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 usted va a encontrar en la tienda casi esta que dice doble acción en la que yo he utilizado siempre quiero decirle que este polvo de hornear usted lo puede encontrar también en esta otra presentación esta es otra marca también es doble acción aquí como puede usted leer en inglés que dice doble acción y también dice que es baking power así es que es polvo de hornear también en otra en otra marca también hay otras que yo haya comprado de otros botecitos pero a mí me gusta siempre comprar el marca royal así es que quiero decirles que el polvo de hornear tiene también su vencimiento y hay personas que dicen a mí no me creció el pan no se le puse el polvo de hornear y no me creció porque a veces cuando nosotros en nuestras casas no estamos acostumbrados a hornear mucho horneamos quizás una vez al año un pancito una tortita y guardamos el polvo pensamos que nos va a servir un año y no quiero decirles que la duración para que tenga un mejor una mejor utilidad y todo nos quede bien esto pues de seis meses nada más usted puede tenerlo abierto el uso de este polvo de hornear si usted pasa un año o más de un año y no se le levantó la torta el pan o lo que hizo es porque quizás usted no se puso a fijarse que su este polvito ya estaba vencido así que para eso yo quiero traerles este día hacerles una pequeña aquí prueba de que el bicarbono el polvo de hornear nosotros tenemos que probarlo antes de usarlo si usted tiene un polvo de hornear que ya está viejito así es que yo le tengo aquí agua tibia agüita tibia y polvito de hornear entonces mire si usted ve que su polvito de hornear está así haciendo estas burbujas es porque está muy bueno este yo hace poquito lo compré y está bueno pero si su polvo de hornear usted lo echa y le queda así como que echó harina y no se le movió para nada eso ya no sirve ya no le va a funcionar haciendo el pan quiero que también tomen en cuenta eso porque a veces me dicen a mí no se me subió el pan a mí me hizo así pero es por eso mi solecito porque el polvo de hornear quizás ya estaba vencido ya tenía mucho tiempo de estar abierto tal vez aunque no esté vencido pero mucho tiempo de estar abierto ya no tiene la misma función así es que quiero decirles que el polvo de hornear es lo que utilizamos para hacer nuestras tortas varias clases de pan que ustedes las van a ir aprendiendo aquí con paciencia conmigo que es lo que lleva pan polvo de hornear y que es lo que lleva levadura esto se utiliza mucho en galletas y en diferentes panecitos y también en las tortas especiales que son reposterías y pasteles tortas de pastel no llevan levadura solo llevan polvo de hornear bueno vamos a pasar al siguiente siempre me preguntan que si el polvo de hornear es la misma levadura quiero decirles que no la levadura es esta es la que yo más utilizo pueden ver ustedes que ya está más vacía la bolsa en esta levadura hay de dos clases de levadura esta es una levadura seca pero es la que yo utilizo para hacer pan francés o bolillo o algo otras clases de pan porque esta hay que activarla antes el proceso de esta se pone en agua tibia se pone con un poquito de azúcar que es lo que le va a hacer que fermente muy rápido y active esta levadura y se pone un poquito de harina también y se deja reposar 10 minutos en lo que usted va a preparar su pan es esta levadura que dice que es levadura nada más seca esta levadura dice que es instantánea levadura instantánea levadura instantánea dice así la va a encontrar aquí o en otras marcas también yo he encontrado esta esta levadura es la que yo le pongo aquí a la mesa al encima de la de la harina cuando yo ya la voy a trabajar esa se trabaja en un solo momento también hay otra clase de levadura que es la levadura pero esa levadura por ser natural no dura mucho su su tiempo lo más es un mes de tiempo de uso pero en el refrigerador y es otro proceso proceso el cual a mí no me gusta utilizarla prefiero tener esta levadura así yo la pongo en un recipiente con tapadera y la mantengo así mis mis bolsitas porque a veces yo tengo que enseñarlas en los videos que es lo que estoy utilizando por eso no me gusta tirar los empaques de la levadura esta levadura es la que se utiliza cuando ya usted va a trabajar la el pan en la mesa y de una vez usted le va a agregar instantáneamente va a ser su trabajo esta levadura y esta acordémonos que no esta levadura tiene su proceso antes hay que ponerla activar en agua tibia como les digo con una cucharadita de azúcar que es lo que le va a ayudar a que se active y un poquitito de harina se mueve y se deja 10 minutos a los 10 minutos si su levadura ya le creció y le llenó el platito como usted quería es porque esta levadura está buena si usted pone activar levadura con agua tibia le pone azúcar y le pone un poquito de harina y le quedó allí abajo esa levadura ya no le sirve mejor no haga el pan y vaya a comprar otra porque no le va a funcionar si no se activa tiene que quedar así como sopladita como una espuma muy yo ya la he preparado cuando preparé el pan el pan francés así que yo les dejo esta información de estas levadura también quiero enseñarles cómo es la levadura miren la levadura es así de en granulito miren esta es la levadura instantánea y la levadura seca es bien parecida también la otra levadura que es para para ponerla el proceso de fermentación es parecida espero que ustedes me puedan entender y quiero decirles que también si ustedes dicen no pues yo solo un poquito quiero también aquí en las tiendas le venden así miren lo que es una cucharada de levadura esta cantidad se la venden aquí en las tiendas aquí tengo tres sobrecitos que yo compré hace tiempo y que después dije yo mejor compro el grande ya también hay en la otra esta es la levadura que hay que activar y también hay levadura instantánea también en esta presentación muy barato así que también quiero darles otra información del bicarbonato de soda o baking soda como se le dice aquí con este nombre quiero decirles que hay personas que dicen que me dicen en los comentarios este puedo utilizar si no tengo polvo de hornear bicarbonato entonces yo le diría yo a veces le digo no porque depende lo que nosotros vamos a hacer para utilizar el bicarbonato el bicarbonato es fuertísimo más que el polvo de hornear esto tiene cuatro veces más fuerza que esto entonces si yo agarro esto es una cucharadita esto es una cucharadita medidora si yo la receta si a mí la receta me pide una taza medidora de harina con una cucharadita de royal que es lo que se utiliza para hacer tortas esa es la cantidad que se utiliza una taza de harina por una cucharadita de royal usted me dice entonces le voy a poner si no tengo royal o polvo de hornear le voy a poner una cucharadita de baking soda no mi solecito esto tiene cuatro veces más la fuerza y usted lo que le va a poner es un cuarto de cucharadita a la taza de harina pero pero ahí va el pero mi solecito este bicarbonato de soda usted lo puede utilizar en en algún pan que usted va a hacer que lleve algo que sea ácido que tiene que debe de tener un ácido lo que usted va a hacer o una cosa fermentada una cosa agria como digamos un pastel una torta que usted le haya puesto yogur una torta que sea que lleve limón o algo que lleve azúcar morena que también el azúcar morena lo utilizamos para fermentación o que lleve chocolate entonces usted va a poder utilizar bicarbonato de soda pero si usted utiliza bicarbonato de soda que porque voy a hacer galletas que porque voy a hacer cualquier pancito le digo que no lo utilice porque esto es bien fuertísimo bueno yo no lo uso nunca para dejarle claro yo esto le damos otra utilidad para echarle a la lavadora o para limpiar es el uso que nosotros le damos al bicarbonato nunca yo lo utilizo para hacer pan ni ninguna cosa de esta pero la información que yo le traigo ahora que el bicarbonato de soda no lo puede utilizar como es el polvo de hornear le pone bicarbonato de soda la misma cantidad que le tenía que poner de royal a una torta se le va a hundir cuando esa torta se levante se le va a ir para abajo porque se me hundió porque le puso mucho este tenía mucha fuerza y se le subió y de igual se le bajó porque es fuerte también quiero decirles que este polvo de hornear es la cucharadita que es para la taza de harina es una cucharadita es la medida que se utiliza para hacer la la medida es la medida exacta pero si yo le pongo dos o digo yo le voy a poner tres para que me suba más la torta y se me quede más grande le va a subir pero igualmente se le va a bajar se le va a compactar se le va a hacer una torta de encima una escarcha bien seca tostada le va a quedar un pan reseco feo no le va a gustar tiene que ponerle la medida exacta yo a veces he puesto en mi vídeo y digo le he puesto un poquito más de royal a mi quesadilla pero es porque la quesadilla es una quesadilla que lleva cosa agria lleva la crema lleva queso lleva requesón entonces si yo le puedo poner doble cucharadita de royal porque no me gusta utilizar el baking soda o bicarbonato de soda entonces yo le he puesto a veces dos cucharaditas de esto a la medida pero porque eso lleva cosas agrias quiero decirles que este este royal este polvo de hornear ya va completo y al bicarbonato de soda le faltan dos ácidos para poder hacer la fórmula que es el polvo de hornear el polvo de hornear ya lo trae completo y el bicarbonato de soda no lo trae completo por eso es que se va se eleva demasiado y es más fuerte más fuerte y este es mejor así es que yo le diría mi solecito si usted quiere hacer su panadería compre polvo de hornear lo venden en cualquier tienda yo me acuerdo que en el salvador yo lo compraba en los supermercados en cualquier supermercado claro que esto es más fácil encontrarlo hasta en las farmacias pero no es igual déjeme decirle yo no lo utilizo ni se lo recomendaría a usted porque para decirle como les digo tiene que utilizar o hacer un pan que lleve alguna cosa ácida ya sea limón yogur azúcar morena o crema agria alguna cosa agria que lleve su torta entonces si lo va a poder utilizar la cuarta parte de cucharadita como les digo pero el royal el polvo de hornear perdón yo estoy acostumbrada a decirle royal es lo más original que usted puede utilizar en panadería así que aquí les dejo yo esta información y quiero decirles que también el bicarbonato de soda tiene vencimiento el bicarbonato de soda tiene vencimiento bueno mis solecitos el bicarbonato de soda como les puedo decir se vence aquí dice marzo del año 23 se vence pero si está sellado y en las tiendas es el vencimiento de tienda o si usted no lo ha abierto hasta esa fecha pero desde que usted abre un bicarbonato el bicarbonato cuando usted lo compra usted le pone aquí ve el mes el día y el año que usted lo abrió porque el uso del bicarbonato para que le haga el uso correcto es de un mes exactamente no es más tiempo después que se abrió así es que podemos hacer la prueba del bicarbonato si usted tiene un bicarbonato que ya está tiene días de tenerlo entonces si usted lo quiere utilizar para cualquier uso que sea le va a poner un poquito de vinagre de cualquier vinagre que usted tenga y va a hacer la prueba también para ver si tiene fuerza su bicarbonato de esta forma miren si el bicarbonato le hace así es porque es un bicarbonato que está súper bueno pero si el bicarbonato se le va como una harina quiere decir que eso ya no sirve como les digo el bicarbonato de soda dura un mes exacto después de abierto y el polvo de hornear un poquito pasado de seis meses mejor pruébelo porque no le va a dar la misma efectividad como cuando estuviera nuevo esta información les haya pues podido ayudar a ustedes en cómo ustedes poder manejar o decidir qué es lo que van a utilizar al momento de hacer su pancito y pues yo es lo que he aprendido y lo que yo he aprendido es lo que les estoy enseñando también a ustedes lo poquito que yo sé porque yo de panadería pues no soy experta en panadería el tipo de pan que yo hago es el que requiere lo que yo les estoy enseñando aquí así es que mis solecitos cuídense mucho bendiciones a todos bye mis solecitos